El labio maricón No, como se ponen las máscaras Otra, otra Va, va, va Mirala, baby, ya, wey Estás tirando todo, creo Todo, baby, dior Deja, pito, deja, pito, deja, pito Deja, que suponga, pito, que no está puesto el guay está bailando Ponte, puto, estúpido, abuso Una Dos, tres, puto, el último Baby, dior No, yo, wey Estoy viendo bien pedo Ay, yo, wey Pero siempre me maltrato Este, wey, te, wey, con quien Vuelos, vuelos El, me voy El, me voy, ya lo vieron Y ya lo, ya lo, baby No, puto, baby No, como, como sirve, puto, estúpido Va, eh, va Una Peto, 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 peto Ponte, ponte, voy a ser el último Ay, puto No, 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 no El de vidrio� Wey Jerry, ve cómo Se ve tu puta máscara Ya pedo, wey ¡Hola, güey! ¿Último o qué? Último, último, último ¡Último, último, último! ¡Bienche de video, güey! ¡Le vale ver! ¡Aguanta el teléfono! ¡Ya, agárrenlo, agárrenlo! ¡Ah, ya ni puedo, güey! Ahorita vamos a aparecer en la casa del reloj ¡Junto el último! ¡No mames, fui yo, güey! ¡No! ¡No jodas, hermano! ¡No, bro! ¡Te veo bien en el...! ¡Ay, este hijo de la mierda, güey! Güey, ya solo veo tres bra... ¡Tres vasos allá! ¡No te serviste, güey! ¡No te serviste! ¡No me serviste, puñeta! ¡No te sirvió! ¡Déjame sirvo, déjame sirvo, puto! ¡Ya anda bien puto pedo ese güey! ¡El beso, güey! ¡El beso, güey! ¡Yeah! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, güey! ¡No, ya ni puedo, hermano! ¡El pinto anda bien trabado, güey! ¡Anda trabadísimo! ¡Anda bien puto riso! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien riendo, güey! ¡El pinto! ¡Ya, bro! ¡Ya, bro! ¡Ya, bro! ¡Eh, güey! ¡Ya, bro! ¡Ya, bro! ¡Ve, ve cómo andamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ela, ver! ¡Ve, mira! ¡Ve, mira!